El 18 de agosto de este año, nuestra compañera Luzdari Surmay fue víctima de un intento de hurto que terminó con su vida. Hoy, desde Canal Trump, nuevamente hacemos el llamado de atención para las autoridades que avancen en este caso. Alrededor de 47 días han pasado desde el trágico suceso de nuestra compañera Luzdari Surmay. Y recordemos que ella fue víctima de un hurto por parte de un delincuente en modalidad de raponazo que terminó con su vida. Hoy, la familia del Canal Trump pide nuevamente a las autoridades avanzar en el caso. Quiero pedirle a las autoridades que están investigando el caso de mi compañera Luzdari Surmay, que ya van casi dos meses desde ocurridos los trágicos sucesos con nuestra compañera Luzdari. Y pues a hoy no tenemos seguridad de cómo avanza la investigación y qué ha ocurrido con el caso de nuestra compañera Luzdari Surmay. Les agradecemos la prontitud y la celeridad en esta investigación. Y si hay un sospechoso, que se capture y que avance la investigación. Eso es lo que queremos desde acá, desde la familia del Canal Trump. Horas después de haber sucedido los hechos, la Policía Metropolitana de Bucaramanga se pronunció al respecto, afirmando que actuarían con prontitud. Estamos haciendo todo nuestro mayor esfuerzo. Todas las capacidades interinstitucionales están articuladas en prueba de sacar con éxito esta investigación. Y eso es lo más importante, que no escatidemos ningún esfuerzo en indicarles y en sacar este caso. Sin embargo, luego de casi dos meses, no se saben mayores datos sobre la investigación y el paradero del culpable. Desde el Canal TRO, hacemos un llamado de atención a las autoridades para que avancen en la investigación y den resultados, para que no se sigan presentando infortunados casos como el de Luzdari.